¿La historia completa de Nery Castillo con la selección en 4 minutos o a lo mejor un poquito más? ¿No creerás cómo terminó? En la selección mexicana han jugado grandes cracks de fútbol que marcaron con su talento, esfuerzo y punto honor las páginas más memorables del tri. Sin embargo, ha habido otros futbolistas que se han destacado por su irregularidad, que no lograron dar el ancho con la selección como lo hacían en sus clubes o que simplemente se achicaron en los momentos importantes. Pero la historia que muy difícilmente encontraremos, no solo en México, sino en general en el fútbol profesional, es una como la de Nery Castillo, un mexicano que nadie sabía que era mexicano hasta que empezó a meter goles en Europa. Y es que nació en México mientras su papá uruguayo jugaba en el Atlético Potosino en los ochentas. Y era tan bueno en sus inicios que apenas a los 16 años se emigró al fútbol griego con el Olimpiakos mientras pertenecía al Danubio de Uruguay, para después caer de rebote a la selección mexicana y comenzar triste y rápidamente con el declive de su carrera. Así que quédate con nosotros para que conozcas cómo terminó la historia de Nery Castillo con la selección en 4 minutos o a lo mejor un poquito más. ¿De quién? ¿De Nery? ¿Nery? Sí, trico, acuérdate, si estuviste ruegui, ruegui de que jugara para ti. ¡Ah, ese güey! ¡Muta! Ya ni me acordaba que existía ese méndigo convenciero agrandado presumido. Se nota que ya no lo haces en el mundo, ¿eh? Bueno, todo comenzó precisamente cuando Nery Castillo empezó a brillar con los propios en los Olimpiakos de Grecia, pues de repente un jugador mexicano que absolutamente nadie conocía estaba rompiéndola con un equipo griego a mediados de la década de los 2000s. Y no solo en la Liga Griega, sino también en la Champions, marcando espectaculares golazos que hicieron que de inmediato el tri se fijara en él. ¡Golazos! ¡Uno o dos goles pedorros a lo mucho! Ricardo Lavolpe fue el primero en intentar convocarlo, pero lo rechazó. Después, Hugo Sánchez tomó las riendas de la selección y en 2006 habló personalmente con Nery para convencerlo de jugar para el tri, y como los dos tenían una personalidad similar, hicieron clic de inmediato, y Nery anunció que jugaría para México la Copa América de Venezuela 2007. ¡Personalidad similar! ¡Delo sin pena! ¡Un par de arrogantes! Nery se da a conocer con la afición mexicana que tenía muchas expectativas puestas en él marcando uno de los goles más hermosos de esa Copa contra Brasil, y después otro contra Ecuador, y gracias a sus goles, México calificó en primer lugar de grupo con dos victorias y un empate. ¿Qué hubo, trico? ¿Ya viste que sí te ayudó? Mmm, sigue contando la historia y ya verás. Junto a Juan Carlos Cacho, formó una letal delantera que llevó a México a quedarse con el tercer puesto del certamen, el mayor logro en su carrera con el tri y en la de Hugo Sánchez como entrenador nacional. Sin embargo, todo de repente dio un cambio brutal del que jamás se recuperó. Primero, el Olimpiaco decidió venderlo porque necesitaba dinero y porque era un jugador para entonces ya muy problemático, y el Shakhtar Donex pagó 15 millones de euros por él, siendo para entonces el jugador mexicano por el que más dinero habían pagado dos clubes europeos. Aunque a pesar de eso, en el Shakhtar nunca pudo dar el ancho, y su carrera comenzó a descender dramáticamente, perdió protagonismo y fue cedido al Manchester City primero y después al Dnipro de Ucrania, pasando completamente desapercibido. Y a inicio de 2009, pierde a su madre. Un durísimo golpe para él, ya que el dolor lo marcó. Y en marzo de ese año, rompió para siempre su relación con la afición y la prensa mexicana. Cuando fue cuestionado por un reportero, por su llegada tardía a una concentración, contestando que la diferencia es que él estaba en Europa y el reportero en México. Y él siempre se iba a quedar en México, al tiempo que abandonaba la conferencia con un Pablo Pardo riendo vergonzado del bochornoso momento. ¡Ah, de eso sí me acuerdo, para que veas! Unos meses más tarde, ese mismo año, su padre muere también de la misma causa que su madre, cáncer, y Neri cayó en la más profunda depresión. En 11 meses, perdió a sus dos padres y a la selección mexicana. Las semanas después de sus fatídicas declaraciones, jamás lo volvieron a convocar, y Neri solo se convirtió en un fantasma del gran jugador que un día llegó a ser en todos los equipos en los que jugó a partir de ese momento. Neri se retiró en el Rayo Vallecano en 2014, completamente sumido en la mediocridad, y regresó a Atenas, el lugar donde más feliz había sido, y donde sin duda más lo quieren los aficionados. Y ahí abrió una tienda de pesca, su otra gran pasión junto al fútbol, y de repente ¡pum! Todo cambió para mejor, pues ahora la tienda de Neri's Fishing es un prolífero negocio donde Neri hace lo que le gusta, y por fin ha alcanzado lo que su ego siempre lo ha impulsado a conseguir, el éxito. Y no en cualquier lugar, en Europa. En Europa, en Europa. Nah, callo salgo de pesca cada fin de semana en la Condesa, y no vieras los almonsotes que me como. Ajá, pues invita. Ustedes dirán, yo ya traigo la caña lista. Este, la pesca es un deporte que se disfruta mejor en soledad. Mejor díganle a su amigo Neri que los lleve. ¡Suscríbete al canal! Gracias.